El Centro de Salud número 3 dependiente del Ministerio de Salud, la FECOPAR limitada y representantes del Santuario de la Virgen María Auxiliadora, desarrollaron este miércoles su campaña anual de prevención y lucha contra el dengue, en zonas como Varadero, San Jerónimo, Gaspar Rodríguez de Francia, La Encarnación y el Barrio San Antonio. La misma se realiza desde hace cinco años. Por más que en este momento, digamos, no hay dengue, pero sí tenemos que seguir luchando contra el tema porque está dormido al lado de nuestra cama o al lado de nuestras piezas. Casos febriles existieron, muchos casos febriles, pero no fueron dengue. O sea, nosotros nos hemos reportado desde agosto del año pasado, nos hemos reportado ningún caso de dengue en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Añadió que los casos febriles registrados fueron por influenza o cuadros febriles como andenovirus, renovirus que normalmente existen en el organismo y rondan en el ambiente. El rotavirus hubo muchos casos este año, muchos casos, así que hemos tenido más o menos 30, 40 por ciento en el servicio del Centro de Salud número 3. Es un germen de la época, de la época estacional, el rotavirus productor de la diarrea aguda. El doctor Cabrera sostuvo que la campaña, como cada año, tiene una exitosa recepción por parte de la ciudadanía y que durante los recorridos siempre van acompañados del CENEPA, las Fuerzas Armadas y Policiales. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color Verónica Burgos.